¡Hola! ¿Qué tal mis Puxitos? ¿Qué tal están? Yo espero que estén muy bien Bueno pues el día de hoy les traigo un nuevo video más para el canal Y bueno pues espero que les guste mucho Ya que bueno pues lo que les traigo es algo que a mi me gusta Y pues es de Five Nights at Freddy's Y bueno pues antes de empezar con este video Quiero decirles que se pueden suscribir al canal Y dejarme un grandioso like Ya que eso me ayudaría bastante en el canal Pero bueno sin nada más que decir Ahora si vamos a empezar con lo que nos interesa ¡Vamos! Y bueno amigos como ya vieron Como vieron en el título Este ya me imagino Ya saben que es lo que va a venir aquí ¿no? Y pues yo también sé perfectamente Que es lo que va a venir aquí Así es amigos Es el segundo libro de escalofríos de Fazbear De Five Nights at Freddy's El segundo libro Dios mío Dios mío Hace un tiempo Hace un tiempo ya subí el La primera El primer libro de escalofríos de Fazbear El cual estará apareciendo No sé en la descripción O en una tarjetita no sé Para que vayan a verlo Es este El primero Ya muchos sabrán La alberca de pelotas Este libro ya lo acabé Pero bueno Este no es lo que vinieron aquí Vinieron a ver este libro Pero bueno Aquí podemos ver la portada Que dice escalofríos de Fazbear Número 2 Busca Aquí podemos ver A un perro animatrónico Fetch Está increíble Increíble la verdad Aquí podemos ver a Scott Cawthon Y a Los La Las que le ayudan a escribir el libro Y así Son dos mujeres Que por cierto No son las mismas No es la misma que Que salen aquí Es otra escritora Pero bueno Pero bueno Bien Vamos a darle la vuelta Bien Vamos a ver Dice Vamos a leer todo esto Bien Five Nights at Freddy's Número 2 Busca Eso no lo vamos a leer Dice Bienvenidos a la nueva serie oficial Basada en el videojuego de terror Que arrasa en el mundo entero Dice La serie de escalofríos de Fazbear Continúa con estas tres terroríficas Novelas cortas Que Perdón Que aterrorizan A los lectores más valientes Dice Después de años y años De ser tratados A patadas Greg Alec Bueno Así se pronuncia Alec Bueno Alec y Oscar Están listos para tomar El control De sus vidas Greg Decide poner a prueba La controversia Controvertida Ciencia Que ha estado estudiando Alec Lanza un complot Ma Un complot maestro Para alejar en evidencias Para alejar en evidencias A su hermana Como la La mocosa malcriada Dice La mocosa malcriada Que es Que Que me quedé Que él sabe que es Y Oscar Como él siempre adulto En miniatura Que su madre Necesita que sea Decide esta vez Hacer algo Que desea Que Que es lo que está Deseando Aunque sabe Que está mal Ojo La van a matar O no sé Los Bueno en fin Los tres A los tres Aprenderán Que tener el control De sus vidas Es algo frágil Y difícil En el siniestro mundo De Five Nights at Freddy's Dios mío Con estas Con esta pequeña Hipnosis que nos dieron Me está Me está emocionando Bastante ya Leer este segundo libro Que el primero Ya lo acabé Y ahora con esta Con toda Esta descripción Que nos dieron Me está dando Unas ganas Pero de leerlo Ahora sí De una vez ya Dice Ficción juvenil Terror Rock editorial Es la editorial Pero bueno No sé qué opinan De la portada Pero a mí me gusta Muchísimo Es una portada Muy muy interesante Y muy buena Y bueno Vamos a ver Las tres historias Que vienen En este libro Esperen un poco Vamos a ver Las tres historias Que vienen En este libro Ojo Aquí las tenemos Dice Busca La primera Es busca Busca La segunda Se llama Lonelli Freddy Bueno No lo pronuncié Bien pero bueno Y la tercera Es sin existencias Que viene En la página Nueve La noventa y siete Y la ciento Uno No Ciento setenta y uno Dios es que estoy Tan emocionado Que ni siquiera sé leer Dios mío Pero bueno Me llama la atención Mucho Me está llamando La atención La que dijo De la Del Del adulto Que le quiere hacer algo A la madre Y que no sabe Si está mal Ahí está Aunque sabe Que está mal Esta me llama Bastante la atención Leerla Pero bueno Bueno Que más podemos hacer No sé Aquí podemos ver Algunas páginas Podemos ver Algunas páginas Del libro De Five Nights at Freddy's El cual está Increíble Aquí está Algunos spoilers Por si quieren Leerlas Se pueden dar cuenta Que no se mueve Mucho el celular Si quieres Alcanza a leer Pero bueno Y bueno Son puras páginas Del Ojo Aquí es donde Empieza la de La segunda La de Lonelli Freddy Ojo Bueno En conclusión El libro Está genial Y eso que aún Ni siquiera lo leo Con esta portada Me gusta bastante Esta portada No sé cuál No sé a ustedes Cuál les gusta más Si la primera O la segunda La La alberca de pelotas O la de Busca Díganmelo Allá abajo En los comentarios Pero bueno Y bueno amigos Creo que ya no tengo Nada más que decir Este fue El video De Del libro Del segundo De escalofríos De Fazbear Espero que les haya gustado Y si es así Puedes regalarme Un grandioso like Y también Puedes suscribirte Al canal Si el video Te ha gustado También puedes Seguirme en Instagram Ya que ahí Publico algunas cositas Sobre Finance Trade Eso también Algunas No sé Cosas sobre mí Pero bueno Bueno aquí Aquí ya lo tienen Amigos Ya lo tienen Y bueno Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós